Señoras y señores, arranca el partido, el cuadro de Deportes Linares se enfrenta al elenco de Municipal Santiago. Vamos, compasión a Virroja. El cumpleañero, el pase por la banda izquierda para que venga Arona Araya, a ver que lo que hace el bíblico. Va a venir el remate de Arona Araya. Buen remate de Arona Araya, los 10 minutos de partido, pero vos por la pierna diestra. Le va a jugar Arona Araya, viene el centro muy bueno, el cabezazo, la tiene el gato Rivarra, quien llega en ofensiva. Está bueno el despeje en la defensa cuadra de Municipal Santiago, que se defiende con uñas y dientes. Y viene el tiro libre para el deporte, en definitiva Kevin Lebe, bueno el centro, bueno el corte en la defensa cuadra de Municipal Santiago, lo va a luchar el gato. Viene la ofensiva, Pedro Trolosa, el remate de Nazareno Fernández, palo, está Lucas Mondaja en el área. ¡Gol! ¡Gol! Lucas, Lucas, ¿dónde te han metido, Happy Verde? ¡Distuyo, Happy Verde, Distuyo, si el hombre que hizo el gol está de cumpleaños, Lucas Mondaka para el cuadro de Deportes Linares. Remate furioso en plena de chica, nada que hacer el arquero Jairo López. Uno a cero lo gana el cuadro de Deportes Linares, golazo de Lucas Mondaka. Buena lucha del depo, el área se instala con propiedad y se pone uno arriba el cuadro de Deportes Linares, Andrés Sarmiento, con toda justicia y propiedad. Nazareno Fernández, juega a tirar a Nazareno, se viene en masa por la banda derecha, va a buscar a Brian Núñez, la maneja el Diablito. Nazareno Fernández, Cachaña de por medio, se viene en masa, juega la ganancia en masa buscando a Brian Núñez al centro. ¡Julio Castro, golazo! ¡Gol! ¡El comandante, el comandante, el comandante Julio Castro! En el segundo para Deportes Linares, qué jugada armó Nazareno Fernández con Brian Núñez por la crema madre. Y Julio Castro con un bolón Fernández en el centro de la cancha. El segundo para el depo, Julio Castro que se instala como goleador de tercera edición con el popín. Está esto, dos a cero, mil goles para el depo, mil goles para Deportes Linares. El gol caía de Julio Castro, Deportes Linares 2, Municipal Santiago 0, mil goles para Deportes Linares con la pierna del comandante Julio Castro. Se viene el cuadro de Municipal Santiago Riveros, el centro de Riveros, David Pérez. Es brilla la pelota, es mía, doctor, la inyección, no, 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 todos arriba, todos a la cabeza, viene el centro de la Bargo. A ver quién llega, van todos a la cabeza, bueno, el despeje, Julio Castro. Lucas Bondaka, persiste el peligro. Se viene el remate largo, David Pérez. Señoras y señores, arranca. La tricota número 16 de Linenco de la región metropolitana. Largo buscando la ofensiva, parada, se viene parada el área, Rodrigo parada, parada, el pase, gol, gol. Gol de Municipal Santiago, avanzó Rodrigo parada en la ofensiva. Ahí está, el gol del elenco de Municipal Santiago, me parece que fue la tricota número 10 Andrés Sarmiento, Christopher Veloz. Exacto, no, pero fue la 19, Fabián Pavés. Fabián Pavés, tiro libre para el cuadro de Municipal Santiago, está Christopher Veloz para la pelota muerta. El centro de Veloz, a ver quién llega a la cabeza, viene el centro, David Pérez, aquí estoy yo, aquí mando yo. En el centro largo, no llega David Pérez, cuidado muchachos, vuelve David Pérez, está ahí la pelota, bosque de piernas. Entre todos la salvaron, el colectivo fue más fuerte. En el tiro libre, viene el centro de Veloz, a ver quién llega a la cabeza, despejarla muchacho, David Pérez, David Pérez viejo. Es más grande que tu problema. Ahora sí Jairo López, valor largo de López, a ver quién llega a la cabeza, viene el centro, David Pérez. Bien David, bien David. Manos al aire de Luis Pérez Franco, parece que ya dice, esto terminó.